Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Aguilar y el día de hoy vamos a ver el procedimiento para calibrar el rayo láser de tu máquina cortadora de metal. Para realizar la calibración del rayo láser vamos a utilizar una serie de herramientas como por ejemplo una llave Allen de 3 milímetros, vamos a utilizar boquillas simples de 1.5 y 3 milímetros, vamos a utilizar una cinta scotch o una cinta de embalaje, adicional vamos a tener a la mano el control de la máquina y vamos a imprimir o tener a la mano el manual de mantenimiento preventivo de nuestra Forza Raptor. Para realizar la calibración del rayo láser es muy importante disminuir el porcentaje de potencia de la fuente, para ello vamos a realizar una configuración en la sección de parámetros de nuestro programa Forza Play. Cabe recalcar que cada potencia tiene un porcentaje para poder realizar la calibración, por ejemplo en una fuente de mil vatios vamos a utilizar el 20% de la fuente, en una de mil quinientos el 15% y en una de tres mil vatios vamos a utilizar entre el 8 y el 10% de la puente. En el software Forza Play vamos a ubicar la sección de configuración de parámetros, damos clic, vamos a la sección donde nos indica la potencia de la fuente y vamos a bajar del 100% al 15% ya que estamos trabajando con una fuente de mil quinientos vatios, damos ok y ya podemos hacer las pruebas respectivas. Para realizar las primeras pruebas vamos a utilizar una boquilla número 3 de 3 milímetros de diámetro de la salida para ver en qué posición se encuentra el punto láser. Colocamos la boquilla en el cabezal, vamos a tomar la cinta de embalaje y vamos a realizar la primera prueba. Para ello tomamos un pedazo de la cinta y lo ponemos de manera horizontal respecto al cabezal. Presionamos para que se marque el diámetro de la boquilla y en el control buscamos el botón BORS y realizamos un clic. Esto para que la fuente realice un pulso y nos marque en qué posición se encuentra el rayo láser. Sacamos y observamos dónde está el rayo láser. El punto es tan pequeñito como una fibra de cabello humano y por eso se debe tener un buen ojo y buena luz para poder divisar en dónde se encuentra y poder realizar la correcta calibración del mismo. Y vamos a dibujar en qué parte se encuentra el láser respecto al diámetro de la boquilla. Debido a que en el lente de la cámara no se puede apreciar muy bien en qué punto se encuentra el rayo láser, el cual se marcó en la cinta de embalaje, vamos a realizar un dibujo explicativo para ver en qué punto se encuentra. El primer círculo es del diámetro de la boquilla, que en este caso es un diámetro de boquilla de 3 milímetros y el punto láser se encuentra en la parte superior izquierda, casi rozando el filo de la boquilla. Para realizar el proceso de calibración vamos a abrir la puerta del cabezal. Utilizando los dos pernos de calibración con los que cuenta el cabezal, vamos a mover de manera diagonal el punto láser hasta que éste se encuentre en el centro. Para realizar el proceso de calibración vamos a utilizar los pernos que se encuentran en la parte derecha y en la parte izquierda. Siguiendo el cuadro que nos muestra el cabezal, el perno del lado derecho va a mover en este sentido y el perno del lado izquierdo va a mover en este sentido. Del resultado anterior nos dimos cuenta que el punto láser se encuentra en la parte izquierda superior respecto al diámetro de la boquilla, por lo cual nos conviene mover el perno del lado derecho en esta diagonal. Vamos a mover aproximadamente un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Movemos un cuarto de vuelta y procedemos a hacer la prueba. Colocamos la cinta de embalaje o cinta masking, presionamos para que se marque el agujero de la boquilla y presionamos el botón. Y verificamos. Luego de verificar en la cinta nos dimos cuenta que el punto se ha movido a esta posición. El centro debería ser este, pero el punto aún está sobre el centro y está bajando de esta manera. Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es moverle un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Vamos a dibujar para ver en qué posición se encuentra ahora el punto. Este debería ser el centro y el punto se encuentra en esta posición. Lo que quiere decir que ahora ya no vamos a mover el perno del lado derecho para que el punto baje. Como pudimos observar en el resultado anterior, lo que ahora nos conviene es mover el perno del lado izquierdo en sentido antihorario. Igual, un cuarto de vuelta. Para que el punto que está en el lado inferior derecho ahora baje. En este sentido. Los resultados obtenidos son los siguientes. Y aparentemente lo hemos logrado centrar. El punto se encuentra aquí. Como les digo, aparentemente en el centro. Lo vamos a corroborar con un diámetro más pequeño. Y para ello vamos a utilizar una boquilla de 1.5. Vamos a realizar el cambio de la boquilla. Actualmente tenemos una boquilla de 3 milímetros de diámetro. Vamos a cambiar por la de 1.5 de diámetro. Para corroborar de que el punto láser se encuentre centrado. Colocamos la cinta de embalaje. Presionamos para que se marque el diámetro. Y presionamos la tecla del control BORST. Y verificamos. Para corroborar que el punto se encuentre centrado. Hemos utilizado una boquilla de 1.5 de diámetro. Lo cual el círculo es mucho más pequeño. A la mitad. Y efectivamente hemos corroborado de que el punto láser. Se encuentra en el centro de la circunferencia. Para realizar el proceso de calibración. Vamos a utilizar este gráfico. El cual se encuentra en el manual preventivo. De nuestra fuerza rara. Vamos a utilizar los dos pernos que se encuentran en los laterales del cabezal. Y vamos a ver como se mueve el punto láser. Dependiendo de cada perno. Por ejemplo. Si movemos este perno en sentido horario. Es decir. O un más. Vamos a ver que el punto láser. Se desplaza hacia arriba en una diagonal. Si movemos el perno en sentido antihorario. Con un menos. Vamos a ver que el punto láser. Se desplaza hacia abajo siguiendo la diagonal. Del otro lado pasa exactamente lo mismo. Si movemos el perno en sentido antihorario. Con un más. Vamos a ver que el punto láser se desplaza siguiendo la diagonal hacia abajo. Y si movemos del sentido horario. Vamos a ver que el punto láser se desplaza hacia arriba siguiendo la diagonal. Para la verificación de la calibración que acabamos de realizar, vamos a hacer algunos cortes para verificar que el filo esté sin rebabas. Procedemos. Vamos a verificar la calidad del corte luego de la calibración del láser. Como podemos observar, el corte está limpio, sin rebabas. Consecuencias de una mala calibración es que, por ejemplo, la mitad corta bien y la otra mitad sale con rebabas. Como recomendaciones generales, se recomienda que para realizar este tipo de calibración, vamos a utilizar una boquilla de diámetro grande, como por ejemplo la de 3 o 4 milímetros. Luego de que veamos que el láser esté centrado respecto a estos diámetros, vamos a bajar a un diámetro más pequeño. Por ejemplo, el diámetro de 1 o 1.5. Esto con el fin de verificar o ratificar de que el láser está centrado respecto a este diámetro más pequeño. Luego, la calibración del láser lo vamos a revisar de una a dos veces por semana. Esto con el fin de evitar pérdidas materiales y evitar demoras en el proceso de producción. Si tienes alguna duda, coméntanos. No olvides suscribirte. Mi nombre es Jonathan Aguilar. Hasta la próxima.